¿Ustedes sueñan con poder ganar dinero a través de la internet? Sí, todos lo hacemos. Todos queremos el poder ganar dinero desde la comodidad de nuestra casa, sin tener que salir afuera, sin tener que ir a la oficina, discutir, pelearnos. No, poder ganar dinero tan solo utilizando nuestra computadora, nuestro celular, y en cualquier lugar del planeta que nosotros queramos. No importa el conocimiento que tengas, no importa la edad que tengas, tú puedes utilizar este método para ganar dinero. Y por eso a ustedes les voy a estar mostrando una aplicación que les va a estar pagando dinero de Paypal todos los días de manera gratis. Así que, por favor, presten atención a todo lo que les voy a estar explicando paso a paso. Y antes de proceder con el video, por favor recuerden darle like, suscribirse al canal, y marcar en la campana para estar al tanto de todos los próximos videos de este tipo que vamos a estar subiendo. Así que, sin más preámbulos, empecemos. El sitio web que les quiero mostrar hoy es MoneySMS. Una aplicación de dinero a través de mensajes de texto. Primero vamos a traducir esto al español. Así ustedes ven bien todo lo que explica la página. MoneySMS es una app para Android gratis, la cual te permite hacer dinero en línea automáticamente, solo por recibir SMS generados por nuestros sistemas y clientes. Nosotros vamos a poder estar ganando dinero desde nuestro celular, solo utilizando esta aplicación. Aquí tenemos para descargar la APK para nuestro celular, y aquí tenemos para descargar la APK para nuestro celular, y comenzar a ganar dinero. Pero antes que eso, vamos a ir leyendo y explicando cómo es que el sistema funciona y qué es lo que tenemos que hacer. Aquí vemos características principales de MoneySMS. MoneySMS es una app gratuita de Android, la cual te permite ganar dinero en línea de forma automática desde tu teléfono recibiendo SMS. Funciona en Android. Nuestra aplicación está basada exclusivamente en Android porque solo Android permite a otras apps leer SMS. Ganar dinero en línea. Solo necesitas instalar nuestra app y recibir tu pago por nuestra app de hacer dinero por SMS recibidos. Segura. Nuestra app no lee ninguno de tus mensajes privados o utiliza otros datos. Nosotros leemos solamente nuestros propios SMS. Automático. Ganas dinero con la app de forma pasiva sin ninguna acción activa requerida de tu parte. Programa de referido. Puedes referir nuestra app a tus amigos y comunidad y obtener 30% de sus ganancias. Gratis. Nuestra app es completamente gratis. No necesitas pagar nada para comenzar y no existen tarifas ocultas. Esto es todo lo que nos va a estar explicando la página y es muy bueno para nosotros. Primero que nada tenemos el programa de referidos que eso quiere decir por más gente que nosotros invitamos a este servicio amigos, conocidos, familiares toda persona que nosotros pensamos que pueden estar interesados en este sitio web y en esta manera de ganar dinero los podemos invitar y nosotros vamos a estar ganando 30% de todas sus ganancias. Sí. Cada vez que ellos ganen dinero nosotros vamos a estar ganando dinero también. Algo increíble. Es una de las primeras cosas que todos ustedes tienen que hacer en este sitio web. Y otra cosa muy importante es que es gratis como lo dice aquí. No cuesta absolutamente nada. No tenemos que pagar nada, comprar nada. Solo tenemos que descargar la APK del sitio web y ya podemos empezar a ganar dinero. Aprende cómo ganar dinero en línea con nuestra app. Explora cómo funciona la app de Money SMS con un corto video de un minuto. Aquí tienen el video que se lo dejo a ustedes para que lo vean para que... pero se lo dejo a ustedes para que lo vean por si les queda alguna duda y quieren ver la explicación más corta. Aquí hay una explicación paso a paso de lo que es lo que tienen que hacer. Registrarse. Descarga e instala la APK. Registra y mantén la app en ejecución con conexión a internet en tu teléfono. Recibir pruebas de SMS automáticos. Nuestro sistema y nuestros clientes enviarán SMS de prueba a tu teléfono de vez en cuando. Obtener dinero. Recibirás 0,02 euros de forma automática cuando recibas mensajes de texto. Puedes retirar tu dinero cuando tu balance llegue a los 2 euros. Eso quiere decir que el precio de balance no es muy alto. Es en realidad bastante fácil. Y solo podemos... Y ya podemos retirar una vez que nosotros hayamos recibido 100 mensajes de texto. 0,02 por 10 es 0,2. Por otros 10, 2 euros. Y esto es... Parece mucho. Es verdad. Pero imagínense la cantidad de mensajes de texto que nosotros podemos estar recibiendo por minuto. Podemos llegar a los 2 euros en manera de segundos, minutos. En tan solo nada de tiempo ya vamos a estar rompiendo esta barrera. Imagínense la cantidad de dinero que podemos hacer por día tan solo recibiendo mensajes de texto sin hacer nada. Conocer más acerca de cómo funciona la app de MoneySMF. Conocer más acerca de cómo la app de MoneySMF funciona. Ver todas las instrucciones. Aquí vemos todas las instrucciones. Vamos a ir a ver. Conocer cómo funciona SMS. Debajo están las instrucciones que explican cómo ganar dinero en línea con la app MoneySMF y cómo funciona exactamente. Primer paso. ¿Cómo funciona? Descargar la aplicación. Simplemente tenemos que descargar la aplicación SMS. Segunda. Segundo paso. Registrarse y ejecutar. El siguiente paso es registrarse, proporcionar su dirección de pago e incluir la aplicación. Y el tercer paso es conectarse a Internet. Podemos enviarle pruebas solo cuando su conexión a Internet esté activa. Nos pueden estar los mensajes de texto solo cuando nuestra Internet esté completamente activa. Así que recuerden estar al tanto en todo momento del Wi-Fi y sus datos móviles. Paso cuatro. Mantener la aplicación en ejecución. Mantenemos que mantener la aplicación funcionando en todo momento siempre que tengamos nuestro teléfono móvil prendido. Así nosotros recibimos todos los mensajes de texto en cualquier momento del día y ganamos dinero en cualquier momento. Paso cinco. Recibir una prueba SMS. En breve comenzarás a recibir mensajes de nuestro sistema. Tales mensajes comienzan con las letras al azar dentro del contenido. Aquí ven letras al azar que envían para verificar el código. Recibe dinero en línea. Recibirá 0.02 por cada prueba recibida. Puede solicitar un retiro de dinero tan pronto como su saldo llegue a dos euros. Y recibimos el dinero en 48 horas. Es como ven muy simple muy fácil cualquiera de ustedes lo puede hacer solo precisan una conexión a Internet y un celular. Y descargar la aplicación directamente a su celular y comenzar a ganar dinero. Hay un sistema de registro aquí como pueden ver aquí ya comenzó a descargar la APK que tan solo tenemos que llevarla a nuestro celular instalarla y ya instantáneamente comenzaremos a ganar muchísimo dinero gracias a este gracias a esta aplicación. Y eso es todo. Si este video les sirvió por favor denle like suscríbanse al canal y marquen la campana para estar al tanto de todos los próximos videos de este tipo que vamos a estar subiendo para que ustedes puedan ganar muchísimo dinero en Nii. Muchas gracias.